Agradecer la presencia de Clara, de Eugenio, de Paco, estamos por comenzar. De esta manera te diría, porque es la primera vez que con el grupo salimos a recorrer, siempre estamos recorriendo, pero bueno, esto sería como, ya que llegan ellos, el lanzamiento oficial. Sí, la idea es recorrer, lo vamos a hacer en toda la ciudad y tiene que ver con escuchar al vecino, que es lo que siempre hicimos, porque creemos que esa es la manera que podemos construir una ciudad mejor, que tenga que ver con esto de que la política esté, como decimos siempre, al servicio y sea ordenador de la construcción de una sociedad mejor y sobre todo de una ciudad que nos guste habitar a todos. Así que sí, vamos a recorrer la avenida Luján, que es una de las avenidas comerciales más importantes de la ciudad y que queremos escuchar qué nos dicen los comerciantes, qué es lo que necesitan. Y bueno, después se trata de que cada uno desde su rol haga lo que tiene que hacer. En este caso, nosotros desde la banca siempre estuvimos legislando justamente a favor de lo que ellos necesitan. Nosotros, desde la Cámara de Diputados y Diputadas, vamos a apoyar, porque Santo Tomé necesita un presupuesto provincial que haga las obras que se requieren, necesita que nos pongamos firmes de una vez y para siempre ante la Nación por aquella gran obra comprometida del puente que sigue sin hacerse, que trae enormes complicaciones. Necesita que el perfil productivo de esta ciudad permita desplegarse por completo. Yo lo vi a Miguel Lifshitz decidir que el acuerdo capital no era solo para la ciudad de Santa Fe, sino también para Santo Tomé por su importancia. Vivimos en una región con un potencial enorme, pero también con muchos problemas y queremos trabajar en equipo para resolverlos y para sacar a Santo Tomé y a toda la región adelante. La verdad que lo queremos hacer, como decía Clara, con el legado que nos dejó alguien como Miguel Lifshitz, que es trabajando incansablemente con proyectos, con equipos. Santo Tomé sabe muy bien lo que es tener un gobierno provincial que acompaña con obras, o uno que no, es algo muy diferente. Por eso, con Gabriela Solano desde Santo Otto, en mi caso Paco Garibaldi desde el Senado, acompañando por lo que hace falta, con Clara García de la legislatura, con Eugenio junto a Mónica Feng, desde la Casa de Gobierno, así, en equipo, creo que es la forma más acertada de trabajar. Gracias.